Hola, mi nombre es Sebastián Santamaría, trabajo en el Centro Cultural Rojas en el área de Artística y como te había contado en un video anterior, una de mis funciones es llevar adelante la producción y la conducción del programa Rojas Intenso que se emite por Radio UBA 87.9 todos los martes a las 22 horas. La producción del programa la hacemos en conjunto con las diferentes áreas del Centro Cultural, las cuales a través de sus coordinadores nos dan a nosotros toda la información que necesitamos para saber cuáles son los hechos más relevantes que se van a dar durante la semana en el Rojas. Ellos nos cuentan sobre las obras, las muestras, los talleres, los recitales, los cursos, nos cuentan todo lo que va a pasar, nos dan toda la información que necesitamos y nosotros luego de eso nos comunicamos con los protagonistas, nos comunicamos con los dramaturgos, los actores, los diferentes artistas, los capacitadores y juntos acordamos cuál es la mejor manera de llevar toda la información al programa para luego contárselas a ustedes. Gracias por haber visto este video hasta el final, acordate, cuídate, cuídanos a todos, si tenés posibilidad, quédate en tu casa.